Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a News Connect. Esta semana seguimos trayendo actualizaciones de salud pública y recursos en torno a COVID. También cubrimos la oficina del asilo de Boston, el lanzamiento del libro Dear Maine y un partido de fútbol comunitario en Portland con la esperanza de un equipo profesional para seguir. Todo esto y más a continuación en News Connect. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Maine Public punto org, así como en Community Access TV en todo el estado. También pueden sintonizarnos todos los viernes para ver las últimas noticias. Por favor, denle al botón de me gusta, déjenos un comentario y compartan el programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, 3 de junio. Soy su presentadora, Paola Hernández, y aquí están las principales noticias de la semana. Maine reportó 144 nuevos casos del coronavirus el lunes. El lunes no se reportaron más muertes por el virus. Hasta el martes, 186 pacientes estaban hospitalizados con COVID-19 en el estado. 25 de esos pacientes se encontraban en cuidados intensivos y 3 estaban conectados a respiradores. La congresista de Maine, Shelley Pingree, quiere que el gobierno federal investigue por qué la oficina de asilo de Boston concede el asilo a un ritmo tan bajo. Un informe publicado a principios de este año por el Proyecto de Defensa Legal de los Inmigrantes y otros grupos alega la presión del tiempo y el prejuicio son los principales problemas en la oficina de asilo de Boston. Entre 2016 y 2019, la oficina de Boston aprobó alrededor del 15% de los casos de asilo, muy por debajo del promedio nacional del 28. Pingree se unió a los legisladores de Massachusetts para pedir al Departamento de Seguridad Nacional que investigue los casos de parcialidad en la oficina de asilo de Boston. Un nuevo libro llamado Dear Maine o Querido Maine celebra las contribuciones de los inmigrantes que los inmigrantes han hecho al estado de Maine y los desafíos que han enfrentado. El libro está compuesto por 20 perfiles de inmigrantes en Maine, procedentes de países como Afganistán, Somalia, Ruanda y Brasil. El libro ha sido escrito por Reza Khalali, director ejecutivo del Centro de Acogida de Inmigrantes de Portland, y Morgan Raleigh, diputado estatal del Distrito 34, con fotografías de Lilith Danielian. En la celebración de la presentación del libro en Portland, Khalali dijo que el libro pretende reflejar la creciente diversidad cultural de Maine. Un grupo que intenta atraer un equipo de fútbol profesional a Portland celebró el pasado fin de semana un partido de fútbol comunitario para conectar con las comunidades de inmigrantes. El partido, celebrado en el Parque Kennedy de Portland, atrapa a jugadores de todas las edades, muchos de ellos procedentes de Angola y de la República Democrática de Congo. Un jugador llamado Chico Nyundo dijo que había jugado al fútbol profesional en Angola y que le gustaría poder jugar profesionalmente aquí en Maine si tuviera la oportunidad. Gabe Hoffman, que lidera el esfuerzo por traer un equipo a Portland, dice que probablemente se necesiten hasta dos años para hacer realidad ese proyecto. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora, Paola Hernández. Si disfrutan del programa, no se olviden de hacer clic en Me Gusta, de recomendar y de compartir. También pueden inscribirse en nuestro boletín de noticias y en el grupo de WhatsApp mediante los enlaces que aparecen a continuación. Como siempre, nos encantaría escuchar sus opiniones. Gracias por sintonizarnos y por apoyar nuestro programa, ayudándonos a difundir las noticias. Hasta la próxima. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a patrocinadores individuales y fundaciones de todo Maine. Y por Seaport Credit Union y Avesta Housing, dos organizaciones dedicadas a marcar la diferencia en Maine. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras, mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. SeaportCU.org Gracias a estos maravillosos socios comunitarios por su apoyo a este programa. Maine Public se complace en asociarse adicionalmente en este proyecto con Amjambo África, el socio oficial de medios de Maine Public News Connect. Y a gente que nos hacía acentro cercho. El estado de Perifgrup o con Amjambo África, el tasting ensiscono al municipio. Rem Investiste en asociar amar el plazo han fundously conectado al comunicación de las noticias. El estar действительно cebollo es porque 파는 decide lo que quieresمر en este proyecto con Amjambo África. Sonido de Perifgrup o con Amjambo África y Jorge Michel, del지도 escuchar más activos instruy między a esta chiave. Gracias.